La coyuntura actual y la historia reciente argentina cada vez más exige de los comunicadores y las comunicadoras una preparación, un entrenamiento, una formación en una mirada atenta y sensible a las preguntas que el propio contexto social va formulando en cada momento. Y en este sentido la Universidad Pública tiene el compromiso y la responsabilidad de hacerse cargo de esas preguntas que el contexto impone, necesita o demanda en términos de un perfil de comunicador y comunicadora social capaces de pensar a la comunicación como un campo de intervención y no solo como un campo profesional. La intervención entendida como un hacer en el mundo. Y en ese sentido me parece fundamental que volvamos a reivindicar a la comunicación como ese espacio, esa usina no solo de formulación de preguntas, de nuevas preguntas, sino también de creación de nuevos lenguajes. También un campo para la reformulación de sentidos naturalizados que producen o legitiman formas de desigualdad, que legitiman formas de segregación de algunos grupos, de algunos colectivos sociales. Hay una responsabilidad conjunta de las universidades públicas en hacerse cargo de esta demanda que es de orden político, ideológico y ético y de los estudiantes y las estudiantes de responder también con compromiso, con sensibilidad y con compasión también para esta tarea. En las universidades públicas y en las carreras de comunicación y en todas las instituciones el género está. El género transversaliza las prácticas sociales, las prácticas educativas. Lo que tienen que hacer las instituciones es darle lugar a eso que existe. Y eso que existe son preguntas, son demandas y son también saberes. En ese sentido, transversalizar la perspectiva de género es nuevamente darle lugar a lo existente. Esto es, los estudiantes, las estudiantes traen estos temas, estos temas están en nuestra experiencia corporal, en nuestra experiencia de formación, en el modo en que transitamos, vivimos, podemos habitar las instituciones y darle espacio, lugar integral, transversal, es de alguna manera responder políticamente a una necesidad que se vuelve imperiosa. En términos de institucionalizar una mirada, de darle lugar a saberes que han sido marginados y, por otro lado, poder trabajarlo en términos pedagógicos. Me parece importante que la transversalización no se entienda como la enmienda a un vacío histórico de un conjunto de autoras o de saberes, sino también, y fundamentalmente, porque esto, digo, enmendar un vacío también podría ser un gesto políticamente correcto que se vuelve ineludible para las instituciones. Hacerse cargo de una transversalización del género es entender que el género está, estuvo, estará en la práctica educativa y que ese saber está co-construido entre quienes formamos parte de la universidad y de las carreras de comunicación en particular. En el cruce específico de comunicación y género hay mucho por trabajar, precisamente porque en la formación histórica de los comunicadores y las comunicadoras ha estado ausente, pero esa ausencia señala justamente el deber histórico de las carreras de comunicación de reponer, digamos, esa historia de ausencias, no de enmendarla tapando un agujero, sino precisamente haciéndose cargo de qué significó, qué otras cosas fueron silenciadas cuando se silencia la mirada de género. Se silencian los cuerpos, se silencian las subjetividades sexuadas, se silencian las preguntas y los temas de agenda y de investigación que están en las agendas sociales y están en las agendas vitales, en las biografías de los sujetos que participan y que construyen las instituciones. La transversalización de la perspectiva de género en nuestras carreras de comunicación y en las instituciones universitarias en general obviamente se encuentra no solo con una multitemporalidad, los estudiantes traen la impronta de su época y de su generación, sino que también encontramos docentes, investigadores, investigadoras que forman parte tanto de otras cohortes generacionales como también de una impronta en la que el género estuvo ausente o fue banalizado o fue demonizado. En este sentido esto se encarnó en prácticas que son autoritarias, que son patriarcales, que de alguna manera marginan estos temas vinculados con el género como no científicos, no académicos, por fuera de la interpelación que deberían tener todos los sujetos de la universidad. En este sentido es interesante convivir con esta multitemporalidad y también con estas trayectorias formadas y yo diría también reforzadas por culturas institucionales que no han sido permeables al género en otras coyunturas históricas. Las estrategias que pueden darse o que nos damos las feministas para transversalizar esta perspectiva son múltiples, creativas, situadas, yo diría en plena y en permanente reinvención, precisamente porque por momentos podemos armar convocatorias persuasivas para que todos los actores institucionales puedan sentirse convocados con esta temática, pero sabemos que las resistencias, las objeciones e insisto también, los silenciamientos como un modo de obturar este permear la mirada de género existen. Y en ese sentido también, algo que decimos sistemáticamente las feministas es que hay que tener mucha paciencia porque estos procesos son lentos. Las universidades pueden algo, pero el contexto también puede. Es decir, yo confío que muchos de estos docentes y docentes mujeres y varones que puedan estar encarnando una mirada adversa al género también sientan la interpelación de su momento histórico, de sus hijos, de sus hijas, de sus estudiantes. Y en ese sentido hay que buscar estrategias de consenso graduales, procesuales. Hay que buscar también formas de institucionalizar y de alguna manera hacer visibles y mantener, digamos, o ir avanzando en niveles de institucionalización, de estabilización de estas estrategias que permitan y garanticen que esta perspectiva no es una moda, que esta perspectiva no es, digamos, un capricho de las feministas, no es una revancha de las mujeres, sino que es, bueno, justamente darle lugar a una mirada que permite poner en valor la articulación de diferencias. El género no opera en el vacío, no opera por fuera de otras articulaciones de identidad. Por lo tanto, cuando focalizamos en género, ponemos en valor este clivaje de poder, lo que hacemos es también poder iluminar la manera en que el género se articula con la raza, con la etnia, con la edad, con la orientación sexual, con la dimensión geográfica, con la dimensión experiencial y de cuerpos. En este sentido es una mirada que potencia la capacidad, digamos, de saber, de la construcción de saberes y también las posibilidades de intervención. Necesitamos intervenir en estos temas porque estos temas nos transversalizan antes que institucionalmente, biográficamente, socialmente. Y en nombre del género, por otro lado, digamos, se pueden reconocer, identificar las múltiples opresiones y no solamente la de género, que están activas en relación con algunos sujetos que han sido fuertemente subalternizados, marginalizados, que no son exclusivamente las mujeres, aunque mayoritariamente, pero que incluyen las disidencias sexuales. Entonces, digo, incorporar esta mirada es mucho más que enmendar un vacío histórico sino es realmente transformar la perspectiva con la que pensamos la responsabilidad política y ética de la universidad. Precisamente por el carácter, digamos, por la potencia y por el carácter disruptivo de conmoción del status quo en relación con las identidades, las jerarquías, el género es fuertemente resistido. Una de las formas también muy efectivas de resistir el género es a partir de la omisión, es a partir del ninguneo, no solo de estos temas como parte de la currícula de las carreras de comunicación, sino también, digamos, de el trabajo que hacemos las feministas en el interior de las instituciones. Sabemos que esto puede tener, hay una microsociología de la omisión, digamos, tanto desde el uso de la palabra, los lugares por los que podemos enunciar nuestras propuestas o nuestras demandas, que pueden ser no lugares centrales, sino lugares más de pasillo. Bueno, todas estas formas de omisión o de ninguneo tienen una efectividad y yo diría que están inspiradas en más de una mirada sobre estos temas. No es exclusivamente pensar que el género es un tema marginal a otros en términos de las prioridades, ¿no? Siempre que se ubica al género como la prioridad que vendría después de otras conquistas, de otros trabajos, de otras transformaciones institucionales, esa es una forma de pensar precisamente jerárquicamente qué es lo que conviene, digamos, modernizar, actualizar, pero justamente porque esta mirada piensa que el género es, entonces, digamos, parte de algo que puede esperar, digamos, algo que está por fuera de la currícula y que puede esperar. Frente a estas formas, digamos, que son absolutamente cotidianas en nuestras instituciones, las mujeres nos hemos dado, en las universidades, hemos encarnado la dimensión de la sororidad, es decir, de la hermandad, del compañerismo, de la complicidad, del acompañamiento mutuo, del crecimiento recíproco y del compartir aprendizajes que tienen que ver con las múltiples experiencias que vamos haciendo en distintos espacios. La formación de redes ha sido fundamental, nos sostiene, nos enriquece, nos potencia y al mismo tiempo señala, digamos, por un lado, la coyuntura federal que tiene esto, porque por otro lado las instituciones cierran sus puertas en términos de esta institución lo hará más adelante, no es ahora el momento, bueno, este es el momento, este es el momento histórico. Está muy acompañado por la agenda social y yo diría por la agenda mediática, que a su modo y bajo sus formas, digamos, también ha instalado estos temas como inexorables. Son temas que no podemos mirar hacia otro lado. Ahora, es cierto que la omisión se vuelve muy evidente cuando justamente las mujeres en red estamos trabajando en estrategias creativas, pero también fuertemente políticas, fuertemente políticas, incluyendo en esa politicidad, digamos, lo que implica para nosotras y para nuestras biografías ser no solamente docentes, no solamente investigadoras, no solamente, digamos, sujetos con una vida particular, sino además activas, militantes de esta causa necesaria. Entre los aportes del feminismo, digamos, también está la revisión de los modos de producción de conocimiento. Esto que se denomina la epistemología, es decir, este espacio de preguntas y de saberes construidos a partir de qué implica conocer, cómo se conoce, qué se conoce y cuál es la circulación de esos saberes o la aplicabilidad de esos saberes en el mundo. En este sentido, las feministas se han dado un trabajo exhaustivo, fuertemente, digamos, marginado en los, yo diría, en los repertorios epistemológicos y metodológicos de la investigación por muchos años, pero que ahora resultan fundamentales para pensar de qué se trata conocer con una perspectiva feminista. ¿En qué consiste la construcción de saberes? Una de las, me parece, uno de los logros de esta epistemología es, en primer lugar, construir otros repertorios de temas, de objetos, de agendas de investigación y de intervención, que también, justamente, por la misma naturalización de la desigualdad de género, han quedado marginalizados. La vida cotidiana, la subjetividad, los cuerpos como constructores de saberes, la posibilidad de que los lenguajes del saber no sean necesariamente los lenguajes racionales de, digamos, del mundo escriturario, digamos, el saber tiene un cuerpo y el cuerpo tiene un saber. Y en este sentido, también las mujeres traemos todo esto, digamos, a las instituciones educativas y de investigación. Me parece que la perspectiva de una epistemología feminista es la de transformar los modos habituales y los modos naturalizados de la construcción del conocimiento en Occidente. Por eso fue pensado como una irrupción cuando, por ejemplo, los modos de organización feminista que producen saberes y que producen experiencias fueron pensados por las propias feministas como un nuevo campo de saberes que debía ser también transversalizado en las instituciones educativas y universitarias. Quiero decir, todo lo que hacemos, digamos, en tanto feministas, con esta mirada sobre el mundo, construye saberes, construye experiencias y construye temas sobre los cuales intervenir, sobre los cuales repreguntarse, y también un campo de interlocución con los saberes científicos establecidos. En tanto investigadoras, estamos todo el tiempo viviendo esta tensión, porque formamos parte de los estándares de la ciencia y la técnica que nos evalúan, que piensan de nosotros que debemos tener un recorrido particular, que además no contemplan este activismo como parte de lo que nos corresponden tanto investigadoras. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo también es, digamos, interpelando a esos cánones que evalúan y que también jerarquizan estos otros recorridos que construyen saberes y que además están en los modos que enseñamos, en los modos que nos organizamos, en los modos que producimos sentido, y yo diría también en los modos que hemos renovado las agendas de investigación. Hemos renovado las agendas de investigación. Y hoy, digamos, esto produce una cantidad enorme de conocimiento científico. Esa validación es una validación que queremos habitar con esta sensibilidad. Es decir, no la producción de conocimiento simplemente para formar parte de un canon de conocimiento, sino también para intervenir ese canon, para modificarlo, para conmoverlo. Y en este sentido, de vuelta, insisto, que no se trata de una epistemología que enmienda, digamos, que viene a señalar lo que no se produjo, sino viene a visibilizar lo que siempre estuvo como un saber para nosotras, pero que ese saber tenga un lugar, un estatuto, también en los repertorios científicos en los cuales actuamos y que también, digamos, aportamos en ese sentido. En este sentido, una epistemología feminista produce una agenda de temas innovadores y políticamente disruptivos, precisamente porque han estado ausentes, pero que tienen que ver con producir sentido sobre la vida cotidiana, sobre la intimidad, preguntarnos seriamente sobre la trama vincular, sobre los afectos, sobre el placer, sobre la maternidad, sobre las relaciones entre sujetos. Quiero decir, no solo nos atañen nuestros temas en tanto mujeres o diversidades sexuales, sino también los modos en que nuestro estar en el mundo entra en relación con otras maneras de estar en el mundo. En este sentido, digamos, las políticas del cuidado, por ejemplo, que ha sido un tema muy caro y muy difícil de instalar en los espacios institucionales de investigación, porque tiene que ver con la gestión de nuestro tiempo, con el modo en que somos quienes somos en el medio de una política de cuidados que en un 90% recae sobre nosotras. Ha implicado, digamos, la producción de datos, datos estadísticos y datos cualitativos muy fuertes que incluyen una repregunta sobre el mercado de trabajo, sobre, digamos, las relaciones humanas, las relaciones laborales, digamos, y sobre la intimidad. Esta antigua división y estas antiguas dicotomías entre el mundo privado y el mundo público que nosotras navegamos con mucha dificultad, pero, digamos, que no las vivimos como tales, digamos, porque justamente estamos en ambas aguas, pero que tiene que ver con poner en evidencia algunas de las desigualdades más tremendamente persistentes, que tiene que ver con la brecha salarial, con las oportunidades laborales, con el despliegue de la autonomía del cuerpo. Por eso, la salud sexual y reproductiva, el aborto, digamos, son temas de investigación, temas que producen saberes, pero que también producen, digamos, estrategias de intervención y también producen formas políticas de demanda. Quiero decir, también la política se conmueve en la medida que estos datos producidos desde esta mirada atenta a la articulación del género con otras identidades. Insisto mucho en esto porque parte del sentido común sobre una perspectiva de género es pensar que solo se trabaja sobre mujeres y que solo se trabaja con los temas personales que nos movilizan. Y insistimos en una frase que es bastión del feminismo. Lo personal es político y en este sentido forma parte de la agenda social. Si pensamos el aborto como un problema exclusivo de algunas mujeres, estamos circunscribiendo el problema en algunas biografías y, por supuesto, recae sobre eso, digamos, las críticas acerca de la representatividad de nuestros temas y demás. Si trabajamos este tema como un tema de salud pública, evidentemente se convierte en un tema de la agenda social. En ese sentido, me parece que estos nuevos temas, insisto, también en la dimensión del placer, en la dimensión libidinal de las prácticas sociales, en el erotismo como un problema político. Un problema, lo digo, no en términos de dificultad, sino un campo de preguntas. Y estos temas han sido traccionados por las feministas. Históricamente fueron temas que no tenían estatuto científico o no gozaban de la legitimidad de entrar en las agendas. Hoy están multiplicados y hoy realmente revisan completamente el resto de los temas que tampoco pueden quedar inmunes a estas nuevas producciones de saberes, de conocimientos y, fundamentalmente, de datos. Tenemos datos sobre la estratificación social, datos sobre las dinámicas cotidianas, datos sobre las tramas vinculares, el amor como un problema político, los cuidados como un tema de todos, de todas, no simplemente como un tema personal. Me parece que es importantísimo dar cuenta de que estos conocimientos tienen cada vez más legitimidad y que ha costado, digamos, insertarlos y que desde ya todavía encuentran resistencias. La parte importante del mapa de la coyuntura actual tiene que ver con estos nuevos saberes. Efectivamente, las feministas que estamos en la academia hemos abierto nuevos temas y elaborado datos que se convierten en insumos de políticas públicas, en articulación también con las demandas y las luchas callejeras del movimiento de mujeres y del movimiento de la diversidad sexual. Creo que es una combinación, precisamente porque, digamos, nuestro perfil es múltiple. En ese sentido, es muy difícil pensar que las que estamos movilizando estas cuestiones en las universidades no estamos también en la calle. Estamos en ambos lados. Pero el movimiento amplio de mujeres también ha colaborado en estos insumos de información y de conocimiento para, precisamente, conformar argumentos políticos pero también de dato concreto para la formulación de políticas públicas. Pero lo curioso es que también estas políticas que son, en algún punto, de los últimos 15 años han dado un plafón, un horizonte y un punto de partida realmente, digamos, anclado en el paradigma de los derechos humanos y en la garantía de una ciudadanía sexual y de género plena sabemos que encuentra también resistencias en las propias instituciones donde trabajamos. Desde la educación sexual integral hasta la ley, digamos, tendiente a la eliminación de la violencia hacia las mujeres encuentra dificultades. Pero también diría algo más cotidiano y más inmanente que tiene que ver con las universidades muchas de ellas no tienen guarderías. Es decir, la información sobre la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado o la reproducción de la vida no ha impactado necesariamente en políticas activas en las instituciones universitarias. En este sentido, muchas instituciones no cuentan con estas políticas en respuesta a estos saberes que sí están. Por lo tanto, por un lado, sí somos o hemos sido fuertes colaboradoras en la producción de saberes que informan a políticas integrales, progresivas, digamos, procesuales de los años, yo diría, de principios de los 2000 a esta parte y que arman una trama normativa compleja pero, digamos, efectivamente de ampliación de derechos pero también convivimos con lugares donde las políticas públicas no se encarnan en la propia vida universitaria y esto hay que decirlo y hay que seguir insistiendo en la necesidad de trabajarlas. Por eso también los protocolos y todos los instrumentos pero también las múltiples vías que nos estamos dando en las universidades para hacer frente a las violencias incomoda precisamente porque los espacios académicos en general los espacios intelectuales se sienten eximidos de la responsabilidad que les cabe en la producción de violencias. Muchas veces es más difícil trabajar cuando el capital cultural está concentrado en los saberes intelectuales y científicos precisamente porque allí son supuestamente los lugares menos pensados donde la violencia podría insistir y sin embargo son lugares que necesitan ser revisados con humildad y con sensibilidad porque es un problema transversal que nos involucra a todes pero que son las feministas las que insistimos en ponerlo en la agenda. Hace más de 15 años que investigo el cruce entre clase, género y edad particularmente mirando a las juventudes. Ese es mi tema de ocupación, preocupación y de investigación. En este sentido, digamos, desde fines de los 90, principios del 2000 las juventudes fueron fuertemente habladas por la academia pero en esas juventudes había una representación omnipresente y transversal de un joven varón que era el que activaba en la vida pública o era el problemático para las agendas de seguridad. La pregunta por dónde estaban las chicas fue para mí la pregunta que me abrió un campo enorme porque sus voces estaban silenciadas en esas investigaciones porque el género aparecía como una variable sociológica en igualdad de condiciones con otras como si fuese, digamos, una suerte de radiografía sociológica lo que aparecía en las investigaciones. La pregunta es cuáles eran los sentidos que producían las mujeres jóvenes para habitar generacionalmente las juventudes sobre todo en un país donde la juventud ha tenido un protagonismo político y además ha formado parte, digamos, de momentos muy convulsionados y también muy tremendos, digamos, en términos de las principales víctimas por ejemplo, de la represión y de los gobiernos dictatoriales y demás. ¿Dónde estaban las chicas ahí? Esta fue una preocupación. Hoy claramente analizo las chicas organizadas y no organizadas alrededor de la marea verde y de cómo viven, digamos, en sus vidas cotidianas estos discursos de empoderamiento y este lenguaje de derechos que hoy lo tienen culturalmente disponibles y un repertorio que no lo tuvieron sus propias madres que hoy también son sujetos de adultos jóvenes pero que no tuvieron esa experiencia. Y es interesante también cómo en esa larga duración de los 15 últimos años o 20 años se advierte cómo también hacer investigación fue un trabajo para mí de mucha soledad en el marco de investigaciones donde las chicas solamente estaban como la otra mitad pero en sombras, en silencio. No había preguntas que pudieran... No había instrumentos sensibles a una escucha que tuviera que ver con que mientras los jóvenes estaban en la calle ellas formaban parte de lo que se llamó la cultura del cuarto. Para muchas mujeres, como las de sectores populares que yo analicé tener el cuarto propio que no era un cuarto para ellas solas sino era un cuarto para encontrarse un espacio para encontrarse era el principio de una emancipación posible a las restricciones patriarcales que las sometían en la desigualdad o en la combinación a las tareas de cuidado de sus hermanitos o de sus abuelos y demás. En ese sentido, recordar a esas chicas que buscaban e inventaban itinerarios para autonomizarse de esas narrativas que pesaban sobre ellas o que solo las hacían aparecer en la política pública o como un problema el embarazo adolescente en ese momento se llamaba embarazo precoz en los principios de los 2000 o como aparecían como en un erotismo digamos provocador de los varones entonces la preocupación tenía que ver con agudizar los controles sobre la sexualidad de las chicas porque se naturalizaba la sobreproducción libidinal en los varones hoy esas chicas son las que están reformando las narrativas familiares cuando producen interpelaciones a sus propios padres y madres y hoy son las que activan y motorizan y han masificado el feminismo y lo han convertido en un término que puede estar en el almuerzo de una familia argentina y no entre pasillos como una palabra que nos ponía en riesgo no como una mala palabra el nombre hace feminista sino como un emblema esa distinción y ese recorrido entre una palabra que fue un estigma acompañó mis preguntas de investigación en estos años ¡Suscríbete al canal!